El Museo de Lima, el Perú, es una cabaña de los primeros habitantes del Perú. Enterraban sus muertos debajo de sus tundres, sus habitaciones. Ahí se está en la dieta, en la cocina, su flecha y su vestimenta. Parece que vivían en la punta, porque hay bastantes churros de choros, de machas, etc. Ahí está de repente, es un descendiente, o yo soy un descendiente de los macheros del sur.